¿Qué es el Frente Amplio UNEN? Los primeros 100 días de gobierno, nosotros creemos que son fundamentales para dar una orientación a la población en la concreción de los programas que llevamos adelante. Particularmente en lo que hace el Frente Amplio UNEN, hemos visitado todo el país, como lo hemos hecho hace cuatro años atrás, y lo hemos hecho fundamentalmente visitando a las economías regionales, sabiendo cuáles son las preocupaciones de los que producen y de los que trabajan, y sabiendo que necesitamos realmente de un alto compromiso de toda la población, y particularmente de todos aquellos que tienen una formación y una incidencia en la formación de precios, a generar una política de integración social que nos permita consolidar una propuesta que vaya demandando a la Argentina mayor satisfacción a las demandas de los ciudadanos. Esto quedó compendiado en este librito, que es La Argentina que queremos, y tiene básicamente cinco ejes en los cuales estratégicamente nosotros nos basamos. El primero de ellos es precisamente el que tiene que ver con la recuperación de la República. El segundo eje tiene que ver con el Estado Social. El tercer eje tiene que ver con la seguridad. El cuarto eje tiene que ver con la nueva economía. Y el quinto eje tiene que ver precisamente con lograr una integración de una Argentina tan larga que necesita de transportes multimodales para poder realmente sacar su producción a todo el país. En cuanto al primer eje, creo que es sumamente importante rescatar el valor que tienen las economías regionales en la formación de esta democracia que estamos viviendo. Y por lo tanto necesitamos todos de la conformación de una propuesta válida para la construcción de esta sociedad. Y esta propuesta es recuperar la representatividad de cada uno de los pilares en los cuales se fija hoy la República. El segundo eje tiene que ver con el Estado Social. Creo que aquí tenemos una larga experiencia y creo que realmente desde la Constitución de Sampay ha demostrado que tiene una predilección fundamental en la construcción de una economía y una sociedad que nos integre plenamente. El tercer eje está dado por el tema de la seguridad, que es el problema que más hoy preocupa a los argentinos. Y creo que realmente aquí tiene que haber una política muy clara donde el Estado Nacional no puede mirar para otro lado con relación a lo que ocurre en todo el país. Hay policías nacionales como prefectura, como gendarmería, como policía aeroportuaria que tienen que realmente estar en la convocatoria y que tienen que fijar un mapa de delitos en el país a partir de las incidencias que hoy existen. Luego tenemos el tema de la economía. Nosotros creemos en la economía del desarrollo. Creemos que hay una gran posibilidad porque Argentina es productora de productos importantes para exportar, sobre todo en el tema de alimentos, y creemos que realmente es un lugar donde el encadenamiento productivo puede lograr realmente un avance extraordinario en la construcción de una economía que se sustenta en la industrialización de estos productos primarios. Por lo tanto, el tema de la inflación es el tema más grave y es el tema que tiene que ser enfrentado hoy. No esperar, sino hoy tiene que ser enfrentado. Y creo que esto es lo que redunda en una integración de lo económico, de lo social y de lo político que creemos que es fundamental abracemos entre todos los argentinos a través de una propuesta común. No es tiempo de divisiones, es tiempo de afianzar conceptos y de afianzar propuestas y la Argentina realmente tiene en sus manos una gran posibilidad. Por eso realmente creemos sumamente importante transmitir estas ideas, formularlas de acuerdo a que podemos también reciclar ideas que anteriormente fueron ya planteadas, pero este es el camino que creemos el más importante, el diálogo. Y por eso planteamos el diálogo en el Consejo Económico, Social y Político, que es una formulación extraordinaria que hemos presentado en la Cámara de Diputados de la Nación para tener realmente una representación donde precisamente la participación tenga un estatus legal y por lo tanto ser absolutamente convocado a todos los sectores de la economía y de la sociedad.